Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les voy a enseñar Natalie, que me la han pedido mucho. Y por lo mismo voy a ponerle sus títulos, porque me la han pedido en muchos lugares del mundo. Ustedes saben, es una canción internacionalmente conocida y muy bonita. Bueno, y antes de comenzar, les quiero recordar que se suscriban al canal y que dejen sus comentarios. Muchas gracias. Y no olviden que hago clases online, les dejo el link arriba para que, no sé a qué lado, parece que a este lado, para que pidan sus clases si es que las quieren, las necesitan. Bueno, como primera cosa, Natalie es un tema que tiene varios ritmos, tiene varios cambios y es rayada. Y lo otro que tiene es que hay que hacer una técnica que no es muy usual en la música popular, que es motear, o sea, silenciar, apagar un poco el sonido de las cuerdas, mediante el uso de esta parte de la mano, suavemente se coloca acá, casi donde comienza el encordado, aquí se coloca y se apaga el sonido. Si yo lo pongo muy fuerte, no va a sonar nada, pero hay que hacerlo ligeramente, muy suavemente sobre las cuerdas para apagarlas. Ustedes van corriendo la mano hacia allá, hacia allá la van corriendo, hasta que encuentran que se produce el efecto, pero no queda tan silenciosa la guitarra. Aquí está sin la mano, yo voy corriendo de a poco, ahí, solo un poquitito y muy suavemente, y vamos a hacer bajo, es un La menor, vamos a hacer el bajo en la quinta, y vamos a alternar con un rasgueo que yo hago solamente con este dedo, hacia abajo, y luego hacia arriba. Y luego hacemos el bajo en la sexta cuerda, ahí mismo en el La menor. Y después de eso, hacemos un bajo con la sexta cuerda, dos veces al aire, y luego en el tercer espacio. Y repetimos. Eso es, eso es con la introducción. Y la canción, puede que una de las dificultades que se pueda presentar es al momento de pronunciar el francés. Ustedes saben, yo la verdad que no hablo francés, e intenté pronunciarlo lo mejor posible y parece que me salió bastante bien. Pero me daría vergüenza enseñarles yo francés, porque yo la verdad que no sé. Pero ustedes fonéticamente pueden, yo lo que hacía cuando estaba aprendiendo inglés era escuchar y escribía lo que yo escuchaba. Y yo cantaba las canciones solamente con los sonidos, repitiendo los sonidos que yo escuchaba. Ahora sí hay cosas que uno tiene que saber de cada idioma. En este caso el francés, por ejemplo, tiene sonidos que la lengua inglesa o la lengua española no tiene, que es la R, que no se pronuncia como la pronunciamos nosotros, sino que ellos la pronuncian como R, R, R. La placer, Roush, Roush, Roush. ¿Ok? Bueno. De todos modos, yo creo que voy a dejar una pronunciación aproximada en el detalle del video, para que ustedes se puedan guiar. Bueno, vamos con la canción. Entonces la primera estrofa, después de la intro. La placer. Y aquí, solo una vez en la menor, y luego cambiamos a re menor. Y volvemos a la menor. La placer, Roush, je te dis. Y repetimos ese bajo. De pas, mamá, ché. La menor. La mamá, ché. Nathalie. Y aquí alternamos en el Mi mayor. Entre la sexta. Cuando el tema se queda un tiempo más largo en un acorde, va alternando los bajos. En este caso en el Mi, alterna entre la sexta. Y la quinta. La placer, Roush, je te dis. De mamá, ché. Catalina. Y la vez tan joly no mon guide. Nath. Aquí voy alternando entre la quinta y la sexta. Y la vez tan joly no mon guide. Mon guide. Nathalie. Y cambiamos a un do. Y a este do le hacemos el bajo en la sexta cuerda, en el tercer espacio, para alternar. La vez tan joly no mon guide. Nathalie. Mi mayor. Alternamos sexta, quinta. Y repite la misma secuencia en la siguiente estrofa. La placer, Roush, je te broma. La noche, Fé, Cé, Tantapí. Y je s'yvi, Paz, Cé, Fran, Fran, Fran. Y je s'yvi, Paz, Cé, Fran, Dimanche. Nathalie. Y aquí, cambiamos a un do mayor. La placer, Roush, je te broma. La noche, Fé, Cé, Tantapí. Y je s'yvi, Paz, Cé, Fran, Dimanche. Nathalie. Aquí alternamos entre la quinta y la sexta. Aquí ya podemos soltar la mano. Mi mayor. Una sola vez. Una sola vez en cada acorde. Nuevamente, Do. De la revolución d'Octobre. Aquí ahora hacemos... La menor con el bajo en el sol. Llevándose de ya. El parletum, frases, sap. De la revolución d'Octobre. Llevándose de ya. Alternando. Y repite la misma secuencia de acordes en la siguiente estrofa porque es igual. La placer, Roush, je te broma. La placer, Roush, je te broma. Llevándose de ya. Hasta la segunda cuerda solamente donde está puesto el dedo chico este. Y aquí se hace una especie de ponteo medio soviético, ruso. Estamos aquí. Apoyamos el dedo, el dedo índice para que suene la primera cuerda en el primer espacio. Dos veces. Luego el aire. La segunda, ahí donde está. La menor. Que suene hasta la... Desde la segunda hacia arriba nomás. De nuevo. Y repite el Mi7. Y aquí hace... Tirando la segunda, tercera y la cuarta. Y hacemos un Sol. Y vamos con la siguiente estrofa. Que suene en un Do mayor. Alternando entre la quinta y la sexta. Danza, llamo. Sol 7. Al université. Y levanté. Esto es el Rageo. Una abajo y una arriba. Y pulsamos el bajo. Y nuevamente hacia abajo y hacia arriba. Danza, llamo. Al université. Y levanté. La menor. Alternamos quinta y sexta. Es lo mismo. Y volé. Y volé. Tu sabo. Natali. Traducé. Y acá hacemos algo muy parecido a lo que hicimos de Nante en el interludio musical. Pero no volvemos al Sol, sino que lo hacemos entre el La menor y el Mi7 solamente. Nos, 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 nos. Y acá el Rageo podemos hacerlo. Tiramos hacia afuera las cuerdas. Y golpeamos. Y alternamos los bajos acá, la sexta, la quinta, en el caso del Mi mayor. Primero la sexta, luego la quinta. Moscú, les plenes y creen. Y aquí en el La menor, primero la quinta y luego la sexta. Y vamos, y va acelerando. Moscú, les plenes y creen. Le chancé dice. Oh, no, tú me lo jes, que lo no chanté. Y puis, il son de Boucher. Oriente a la vance. Le champagne de France. Se fijan que va acelerando. Y aquí, esta parte, es difícil de explicar porque en realidad es una improvisación que yo hice en el video. En el cover que yo hice, que es más o menos lo mismo que estaba haciendo en los interludios musicales que les explicaba yo. Pero mucho más rápido. Y cuando termina esto, esta vorágine, digamos, de sonido, no se olviden que empieza en el Mi7. Yo golpeo hacia abajo prácticamente siempre. Y ahora, vuelve a hacer la primera estrofa. Vuelve a hacer lo mismo. Volvemos a apagar acá el sonido. Hace una breve pausa, ¿cierto? Cuando está aquí. Y apagamos. Y volvemos a la intro. Y apagamos acá con la mano. Y eso es. Eso es porque la estrofa que sigue es lo mismo. Son lo mismo. Ustedes tienen que... Si escuchan el tema, se van a dar cuenta de que lo más importante es lo que les he explicado hasta aquí. No es más que eso. La destreza, la habilidad para poder tocarlo, la soltura, digamos, solamente se adquiere con la práctica. Yo les doy estas herramientas que son bastante sencillas. Ahora que seguramente ustedes, muchos han visto, ahora ven este video y se dan cuenta de que en realidad no es tan complejo. Pero claro, la dificultad puede estar en el hecho de que hay que... Este rasgueo de acá. ¡Gracias! 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 Y eso es, amigos. Espero que les haya servido este tutorial. Esta guía, más bien una guía, porque en realidad yo no puedo explicar cada cuerda que voy pulsando porque sería, digamos... Sería más un laberinto, les dificultaría mucho más el aprendizaje que con estos pequeños tips que les estoy dando para que aprendan a tocar esta canción de Judith Beckó. Bueno, amigos, que estén muy bien, muchas gracias. Y no se olviden de suscribir y dejar sus comentarios. Igual ustedes pueden tocarla más lento también. Se podría hacer, ¿ah? Y no se olviden de suscribirse y dejar sus comentarios. Y muchas gracias a todas aquellas personas que me apoyan por Facebook. Un abrazo y que estén muy bien. Chao, nos vemos en un próximo video, en un próximo tutorial. Que estén muy bien. Chao. Yo sé cantar silencio, yo sé soñar, yo sé soñar mintiendo, yo sé llorar, yo sé llorar riendo. Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Gracias por ver el video.